Tengo 49 años, soy ingeniero químico de la Universidad de América, tengo especialización en mercados de la Universidad de los Andes y en gestión y desarrollo integrado de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. No he estado en el sector público, he estado en el sector privado, trabajando por una empresa multinacional, Unile Verandina. A lo largo de mi carrera he sido gestor de las cooperativas de trabajo asociado, dándole oportunidad a los trabajadores de bajo rango de ser autodirigentes de su propia empresa. Soy habitante de la localidad toda mi vida desde el año 68. Vengo de una familia de extracto campesino, quienes decidieron migrar a la ciudad desde el año 60, en los años 60 y 70, en busca de mejores oportunidades y en ese entonces, junto a ellos y a la comunidad de ese tiempo, pues borraron y ayudaron a construir lo que hoy tenemos como localidad de Puente Aranda. Soy una persona de principios, de valores fundamentados, especialmente en la familia. Me gusta mucho el trabajo en equipo, la honestidad, la transparencia. ¿Y por qué me sirve al consenso? Pues quiero poner mi granito de arena a esta comunidad. Quiero, con la ayuda de ustedes, de la comunidad, de los organismos gubernamentales y de los entes de control, ser una herramienta, ser un instrumento mediante el cual se logre, mediante un trabajo transparente. Lograr, al cabo de tres años, poder decir realmente que tenemos o hemos logrado una puenterada mejor para todos. No tengo, digamos, identidad política. Me guío más por los planes, por las propuestas de cada uno de los gobernantes y así mismo elegir. Quiero, ante todo, basar mi propuesta en la transparencia y en recuperar la confianza de la ciudadanía ante los funcionarios públicos y ante los entes gubernamentales. Gracias. 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 Gracias.